En el libro de Éxodo 12 y Amos 3, Amos 3, 6, dice aquí Éxodo 12, 12 en el nombre del Señor Jesucristo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como las bestias y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa de donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amos 3, 6, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra en esta noche, Señor Jesús, porque Tú eres Dios, Señor. Padre Santo de la gloria, pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús. Señor Jesús, tengas misericordia de este país, Señor Jesús, aún de la humanidad que no te conoce, tenga misericordia, Señor. Los niños, los ancianos, los jóvenes, Señor Dios, tenga misericordia, Señor. Señor, te pedimos que nos ayude y que sin Usted nada podemos hacer, Señor. Pero Tú eres Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro ayudador, Señor. Pedimos en esta hora que nos ayude y que sea Usted sellando a cada corazón con su Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias. Reciba la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Yo deshice como a nube, tus rebeliones. Aleluya. Dice Amén. Yo deshice como a nube, tus rebeliones, como a nieblas tus pecados. Porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Vuelvete a Cristo, vuelve al Señor, vuelve a Cristo. Vuelve al Señor, vuelve al Señor, yo deshice como a nube, tus rebeliones. Vuelve al Señor, yo deshice como a nube, tus rebeliones. Yo deshice como a nube, tus rebeliones. Vuelve al Señor, yo deshice como a nube, tus rebeliones. Porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. Vuelve al Señor, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Vuelve al Señor. En el primer éxodo, hermano. Dice amén. En el primer éxodo hubo la palabra éxodo, quiere decir una salida masiva. Amén. Y en ese primer éxodo, entonces Dios sacó a un pueblo de Egipto. Egipto hoy representa al mundo. Amén, hermano Y vemos entonces como Dios sacó a un pueblo Aleluya, amén, hermano Con manos duras, aleluya, amén Y en verdad que fue la dureza del corazón de Faraón Quien ocasionó de que todo aquello viniera sobre aquel pueblo Dice, amén Y siempre fueron los hombres que causaron el problema Verdad que sí La última plaga que fue la muerte Fue la sentencia del mismo Faraón ¿Me escuchó, hermano? Dice, amén Faraón fue quien pronunció la muerte Sí Dice, amén Entonces el mismo sentenció su muerte Fue Faraón Dice, amén Y vimos entonces que estamos en el tiempo del fin Y es el mismo cuadro, aleluya, amén Allá Dios requería de una sangre Amén, hermano Y dijo, pasaré de vosotros Veré la señal y pasaré de vosotros Esa era la sangre de un cordero, aleluya, amén El cual tenía que comerse, aleluya, amén Rápidamente vestido, aleluya, amén Con casco, con hierbas amargas, con todo, hermano Ese cordero es el Señor Jesucristo Aleluya, amén Ellos entonces tenían que hacer varias cosas Como comer pan sin levadura Por siete días, hermano Dice, amén Porque la levadura, aleluya, amén No había, no había, no tenía que haber leudante Porque en el día Porque en el día o el que comiera el leudante Fuera de Israel o fuera extranjero Hermano, esa persona estaba fuera del campamento Esa persona, usted sabe, ¿verdad? Aleluya, amén, hermano Lo echaban fuera del campamento Amén, hermano Así que el pan que tenían que comer Era pan sin levadura por siete días Aleluya, amén Y esos siete días son las siete edades de la iglesia Amén Donde se tiene que comer pan sin levadura Ahora el Señor Jesús dijo a los discípulos Guardado de la levadura de los fariseos Y usted sabe que después él explica que es la levadura Y él dice que es la hipocresía Amén, hermano O sea, que debería guardarse de la hipocresía Porque es la levadura de los fariseos Entonces el evangelio debe ser de sinceridad, de corazón Amén Servirle al Señor de corazón y de amor ¿Sí o no? Entonces, y todo lo que usted haga debe ser siempre de corazón Amén Que Dios nos ayude Entonces, vemos que estamos en el tiempo del fin Entonces, en ese primer éxodo Usted puede ver todo lo que ocurrió Pero había una ciudad llamada Gosén Amén, hermano Y en Gosén fue donde entonces se llevaron a todos los judíos como esclavos Amén Pero ahí en Gosén, bendito sea el nombre del Señor Amén, hermano Es donde entonces Dios se glorificó Amén Aleluya En Gosén fue donde Dios entonces se glorificó Y donde estaba el pueblo del Señor Amén Que Dios nos ayude, hermano Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Pero vemos nosotros en el término de las naciones Como nosotros vemos Venezuela ha pasado por muchas cosas, hermano Cosas tremendas, ¿sabes, hermano? Dice, amén Aleluya Y la gente todavía habla Gente que se cree Porque el que sale de aquí tiene un complejo que no es venezolano No, no, sí Hay gente que tiene un complejo Son como los muchachos por la casa Que tenía un complejo de caraqueños Y no eran caraqueños Y entonces apenas llegaba un caraqueño Se ponían a hablar caraqueños Y la gente decía ¿Por qué estás hablando así? Tú no eres caraqueño No es que la gente se va para el campo Y no viene hablando campesino ¿Sí? Son complejos Una hermana se ve para otro país Y me llama, me manda un whatsapp Y me comienza a hablar tan extraño Le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué estás hablando así, pues? ¿Qué te pasó, pues? Ahora sí que me mandó otro whatsapp Con la voz normal ¿No ves que eso es una idea? ¿Ah? ¿Sí o no? Hay gente que no tiene identidad Al no tener identidad Ustedes cualquier máscara se pone La gente se va para Colombia Y uy, uy, vienen hablando Pero duran un año en el campo Y no vienen hablando campesino ¿Es verdad? Ah, porque si fuera así Que son tan debiluchos Bueno, voy a hacer Para el campo ¿Verdad que sí? Amén Son ideas, hermano Entonces la gente A veces tiene todavía Sus cosas Y bueno Están con esas cosas Amén, hermano Pero como le digo Venezuela pasó por muchas cosas, hermano Y le decía un hermano Dígame si Venezuela Consigue el mal Para ese demonio Sí, porque todo el mundo Mundo, Venezuela Si llega a Venezuela Va a ser desguace Que no trae cosas Lo que la gente no sabe Es que la gracia del Señor Eso es la diferencia ¿Verdad que sí, hermano? Amén Es la diferencia No es que no haya gracia En otros sí hay gracia Lo que pasa es que A cada quien le toca Su porcioncita Amén Y es un problema Y es un ensayo Que Dios Aquí en Venezuela Ha habido un ensayo Y estamos habiendo El preludio De la gran tribulación Es lo que viene Para el mundo entero Y usted puede ver Que esto ya No solamente Afecta la salud Sino que ahora Tocó la parte económica También La parte económica Hermano Mundialmente Hermano Mira Esto Como le digo Van a haber Pérdidas Millonarias Hermano Una cosa Increíble Que bueno Los países Que están ahí Temblando Económicamente Se van ahí Al suelo Ya la bolsa Se cayó El petróleo Se cayó Todo se cayó Hermano Hay países Hermano Que no trabajan No tienen agricultura No tienen petróleo No tienen nada Trabajan es con turismo Y ahora nadie está No hay turismo Hermano O sea Todos esos países Automáticamente Hay un bajón Hermano Va a haber algo Terrible Hermano Que eso le va a dar Entrada a la marca De la bestia Si me entiende Y Estados Unidos Estaba en la recesión Ya Estados Unidos Era para que ya Estuviera Decretado De faul De Si Ajá Mundialmente Ya Es que ya Él tiene que declarar Para ver si va a pagar Deuda o no va a pagar Es cuando entonces Tiene que pedir ayuda Al Vaticano Hermano Entonces imagínense Estamos en un tiempo Tan terrible Pero es el tiempo De la salida De la novia De la tierra Esa es la parte Que tenemos que ver nosotros La parte De la salida De la novia De la tierra Y cuando Dios Iba a sacar A Israel De Egipto Que era su pueblo Hoy somos nosotros El Israel espiritual Si o no Somos nosotros El Israel espiritual Hoy Entonces Dios En su gracia Aleluya Estaba demandando De algo Y ese algo Era la señal Y la señal Hoy es el Espíritu Santo Amén hermano Él dije Veré la señal Y pasaré de vosotros Cuando Dios venga Lo que va a mirar En el corazón De las personas Es Espíritu Santo No habrá plaga Que toque El Salmo 91 Dice Ni plaga Tocará Tu morada ¿Cuánto crees El Salmo 91? El Salmo 91 Es como La nitatina Linfosina T Para el creyente Amén hermano Dice amén Aleluya En verdad En verdad Que si hay remedio Para toda enfermedad Ven Llámese Como se llame Usted dice ¿Cómo se llama? Se llama Espíritu Santo Es el remedio Para toda enfermedad Es la vacuna De Que inmuniza A toda persona De cualquier enfermedad Que no tocará Porque ni plaga Tocará Tu morada Dice amén Aleluya Recuerde que entonces Dios en su gracia Tiene el control De todas las cosas Ese diablo puede pasar Al cabala Puede pasar A aeropuerto Puede pasar Por donde quiera Pero hay un lugar Donde no puede pasar Amén hermano Esa al cabala Se llama Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Es el al cabala Donde no pasa nada Que esté Fuera de orden Si Es un filtro pues Y el filtro es El Espíritu Santo Amén hermano Puede que cierren La frontera Cierren lo que cierre Hermano Y el diablo Penetra Como sea Penetra Si me entendió Dice amén Aleluya Claro Esto le da al mundo Un nerviosismo Una persona hermano Que le da miedo Toca cualquier cosa Y se vuelven hermano Y entonces Eso entra en las personas En una situación Tremenda hermano Si me Si me explico Verdad Y eso causa Nerviosismo Entonces la gente Tendrá Como le digo Digame los que sufren De encierro Eso Todo se dispara hermano Entonces En verdad El creyente Debe tener Paz en su corazón Y confiar Que Dios Tiene el control De todas las cosas ¿Cuánto cree? Amén Bueno Dios tiene el control De todas las cosas Usted se pone Leer los síntomas De esto Al solamente Leer los síntomas De repente Usted comienza a sentir Algo en el cuerpo Si hermano Usted lee Mire que da así Que da asado Que comienza así Que comienza asado De repente Algo comienza Porque si usted Acepta eso Mire así Tenga el nombre Suyo Ese regalo No lo acepte Amén No acepte eso Aleluya Dice amén No acepte eso Las enfermedades En verdad Si la gente La acepta Aleluya Dice amén Hermano Entonces El enemigo Bajo una ley Tal vez comienza A crecer En ese cuerpo Pero Fuimos enseñados Que la fe Es entonces Un arma Poderosa Amén Lo que usted Confiese Su cuerpo Tiene que Obedecer Mire la sangre En Egipto Hermano La muerte Aleluya Vino por todo Egipto Hermano Mire cayó Hermano Y la gente Podía ver La sombra De la muerte Hermano Una cosa Increíble Hermano Algo sobrenatural Aleluya Las personas Podían ver Hermano Cuando el diablo Entraba Y mataba El primogénito Hermano Sea de animal De la casa Lo que sea O en lo humano En lo animal Era una plaga Para todo Primogénito Hermano Dice Amén Hermano Pero cuando Ese espíritu Venía Aleluya Amén Hermano Y venía Caminando Por todo Egipto En Egipto Había una ciudad Llamada Gosén Y no era Que no pasó Por Gosén Si pasó Por Gosén Solo que Cuando llegaba A una casa La muerte La sombra De la muerte Veía Una sangre De un cordero Natural Imagínese Imagínese Usted Hermano Y cuando Él veía La sangre De un cordero Natural Detrás de esa sangre Había alguien Que creyó La palabra De Dios Hermano Porque ni siquiera Era la sangre Era la fe Que había Esa persona Había obedecido A Dios Había agarrado El cordero Lo había sacrificado Puso la sangre En el dintel De la puerta Y adentro De la casa Se estaba comiendo El cordero Hermano Y cuando la muerte Pasaba por allá Veré la señal Dice Y pasaré De vosotros Hermano Donde veía La sangre La muerte Daba media vuelta Y se iba Y eso apenas Era la sangre De un animal Como será La sangre Del Señor Jesucristo Aleluya Como será Eso hermano Dígame usted Si la muerte Pudo respetar La sangre De un animal Que será La sangre De Jesucristo Hermano Que será Esa sangre Hermano Aleluya Y usted Debe meterse Bajo la sangre Usted Y su familia Porque ahora Usted puede ver Que ahora Las personas No piensan Individual Sino en su familia Estamos casi En el mismo cuadro Hermano Si o no Es como el mismo Cuadro hermano Me pasaron En Italia Una patrulla Que estaba Feliponeando Y estaba Anunciando Verdad Que se mantuvieran Dentro de las casas Hermano Y usted ve la patrulla Usted solamente Se imagina Allá atrás En Egipto Ajá La gente En cautiverio La gente Encerrada En las casas Hermano Esa noche Fue algo Terrible Hermano Pero ya estamos En el tiempo Del fin Hermano Entonces Es tiempo De que Dios Nos ayude Y que Tenga misericordia De nosotros Y que cada persona En verdad Se interese En que Dios Los selle Con su Espíritu Santo Y el que no esté Se meta No le va a quedar Chances de seguir Jugando a la iglesia Si usted no ha decidido Decida Porque va a ser Demasiado tarde Cuando la gente Decida Todavía Hay misericordia Todavía hay sangre En el propiciatorio Usted no debería Posponer más Su llamamiento Porque un día Se va a decidir Muy tarde Hoy todavía Hay pueblo Hoy todavía Hay novia Hoy todavía Mire lo que estamos Aquí hermano Con uno menos Pero no fue que Se fue en el racto Sino que Dios Se lo llevó Nuestro hermano Eliezer Pero aquí está Parte de la novia Todavía hay oraciones Contestadas Todavía hay sangre En el propiciatorio Pero un día No va a haber sangre Un día no va a haber Oportunidad para nadie Amén Y vea lo que Pásenme el teléfono Ahí hermano Amén hermano Tuvimos un profeta Un profeta Es la boca de Dios ¿Para todos lo creen? Un profeta Es la boca de Dios Hermano Amén Y un profeta Un vidente Una persona que puede ver Más allá Como el futuro Y puede ver también El pasado Amén Y este profeta Vio más allá Todavía Vio el principio Y el fin Pero vio hacia los Barandales de la eternidad O sea que este mensaje Llegó más allá Que cualquier otro profeta Hermano Dice amén Porque hay profetas Que vieron el principio Y vieron el fin Pero este mensaje Vio más allá Vio el principio El fin Y vio la eternidad Amén Entonces miren Lo que dice aquí hermano Por eso el apóstol Pablo decía Cosas que ojo No vio Ni oído Olló Ni ha subido A corazón Los hombres Son las que Dios Ha preparado Y este mensaje Nos está diciendo Estas cosas Que los ojos No vieron Si me entiende Amén Hermano Aleluya Y dijo el profeta Dijo Pablo Conocí un hombre Que subió Al tercer cielo Y Dios llevó A Pablo Al tercer cielo La única diferencia Entre el Pablo Y el profeta Fue que a Pablo No se le revelaron Los siete sellos Pero tenía que ser El séptimo ángel Dice Amén Y este mensaje Por eso es que va Más allá Va más allá hermano Aleluya Hacia los barandales De la eternidad Hacia aquello Que los ojos No vieron Ni los oídos Oyeron Ni ha subido Al corazón De los hombres Este mensaje Va más allá Que eso Mira lo que dice aquí hermano Dice Amén Dice Conceda al Señor Que algo sea Dicho En esta noche O hecho Que cause Dice Que cause El descarriado Que cause El descarriado Regresar A Cristo Porque creemos Y nos Sentimos Contriñidos En el espíritu De que el gran juicio Está sobre Las naciones Amén Dice Día postrero Plagas Los gérmenes De las enfermedades Ya se han creado Escuche Gérmenes De las enfermedades Ya se han creado Para ser Para ser Disparado Por todas Las naciones Escuche hermano Ningún doctor Sabe Si Dice Si Sabe Ningún doctor Dice Sabe Siquiera Ni siquiera Cómo Controlarlo Amén hermano No sabe Cómo controlarlo Perdón O Dios Dice Entonces Tenemos que Creer En sanidad Divina Escuche Lo que está Diciendo El profeta Aquí Ya los Gérmenes Son bombas Hermano Dice Amén Para ser Lanzadas Con germen Eso es lo que Está pasando Hermano Ya han descubierto Que no es que Viene de un animal No hermano Eso no viene Así hermano Dice Amén hermano Los hombres Tienen esas Bombas Ya listas Hermano Donde hay Virus Que son Lanzados Y los Virus Entonces Hacen Todo eso Que están Haciendo Ahora Así como El SIDA Y como Eso El Ébola Y como Todas Esas Enfermedades Son Virus Que ellos Entonces Ponen En cilindros Y las Zumban Hermano Como Bombas Mire Que Iban a Saber En los Años 50 De esto Hermano Pero había Un profeta Hermano Este mensaje Quien es Dios Fue predicado En el año 50 Hermano Dice Amén Aleluya Pero Dios Si sabe El futuro De todas Las Cosas Dice A ver Aquí Amén Hermano Dice Dios Entonces Tenemos Que Creer En Sanidad Divina Cuando Las Naciones Están Reproduciendo Germen Para Estallarlo En Bombas Millones Morirán Ahora Por eso Hermano Que Le parece Hermano Aleluya Pero Oh Estamos Tan Agradecidos El cual Dice Cuando Salió El Ángel Destructor Tú Dijiste No Toque A Nadie Que Tenga El Sello Padre Sobre Sobre La Frente Ellos Son Míos Amén Oh Estamos Tan Agradecidos En Esta Noche De Estar Bajo La Sangre Protegido Con La Seguridad Con Israel En Los Días Pasados Poniéndonos La Sangre Sobre El Dintel De La Puerta Y Sobre El Dintel De La Puerta La Señal De La Cruz Cuando El Ángel De La Muerte Estaba Arrollando La Tierra Amén Hermano Aleluya La La Oscuridad Se Se Doblegaron Pero Cuando Vio La Sangre Se Levantó De Nuevo Y Yo Pasaré De Vosotros Reverendo William Brown Al Año 58 15 Quien Es Dios El Mensaje Que Le Parece Hermano Dice Amén Ya Dios Dios Había Anunciado Que Esas Bombas Vendía Hermano Y Que Las Naciones Comenzarían A Lanzarse Bombas Donde Millones Morirían Hermano Que Le Parece Hermano Donde Los Doctores No Podrían Dar Con Eso Pero La Fe Pero Dios Dejó Sanidad Divina Aleluya Díse Amén Y La Sanidad Divina Cura Ébola Cura Al Sida Cura Hermano Chikungunya Y También Cura Que El Coronavirus Son Los Nombres Científicos Pero Se Llaman Diablos Toda Enfermedad Es Un Demonio Y Que El Señor Lo Reprenda Amén Dicen Amén Aleluya Amén La Única Diferencia Hermano De la Gran Tribulación Es Que La Novia Está Aquí Escucha Hermano En la Gran Tribulación No Habrá Escapatoria Hermano No Habrá Cura No Habrá Nada La Única Diferencia Que Hay Es Que La Novia Está Sobre La Tierra Todavía El Espíritu Santo Está Aquí Hermano Pero Lo Que Estamos Diciendo Es Que Estamos Viendo Un Preludio De Lo Que Va A Ser La Gran Tribulación Hermano Amén Aleluya Dicen Amén Hermano Usted Se Imagina Lo Más Triste Que Va A Ocurrir En La Tribulación Es Que La Muerte Será quitada Y Todo Lo Que Se Va A Desatar La La Gente Va Querer Morir Si No Se Va A Poder Morir Hermano Por ejemplo Ahorita Una Enfermedad Una Gente Se Muere Y Descansó El Cuerpo Pero El Espíritu No Sabemos Como Si Descansó Está En Un Tormento Pero Por Lo Menos El Cuerpo Descansó Pero En La Tribulación No En La Tribulación Va A Ser Que Va A Querer Morir Si No Se Ya Puede Morir Y La Muerte Será Quitada Hermano Yo No Creo Que Usted Sean Tan Insensato Esperar Aquel Día Usted Debería Meditar En Su Corazón Y Buscar A Dios Mientras Pueda Ser Hallado Por Lo Menos Reflexionar En Las Cosas Del Señor Y Que Dios Nos Ayude Hermano Si O No Hermano Entonces Hermano En Verdad Estamos Aquí Pero Dios En Su Gracia Jesucristo El Mismo De Ayer Hoy Y Por Todos Los Siglos Si Él Guardó Israel Allá Hoy Nos Guardará A Nosotros Dios Los Guardará A Usted Si Me Entiende Amén Y Que Dios Nos Ayude A Cada Uno De Nosotros Aleluya Amén Y Bueno Esto Es La Palabra Del Señor Pero Lo que Dios En Verdad Y Son Cosas Porque Usted La Ve Así Pero Todo Es Espiritual El Cielo Está Contaminado Todo Está Contaminado Amén Hermano Todo Lo que usted Ve Todo Está Contaminado El El Hombre Ha Hecho Cosas Que Ha Contaminado El Espacio Ha Contaminado La Mar Ha Contaminado Las Aguas Dulces Ha Contaminado Todo Hermano Dice Amén Hermano Su Ambición Su El Peor Depredador Es El Hombre Y Dice La Biblia Que Dios Va A Destruir A Los Que Destruyeron La Tierra Usted Se Imagina Eso Hermano A Los Que Destruyeron La Tierra Porque El Que Ha Destruido El Mundo Es El Hombre Con Sus Inventos Y Sus Cosas Hermano Entonces Que Dios Nos Ayude Pues Ahora Vemos Que Dios En Su Gracia Estamos En El Tiempo Del Fin Aleluya Estamos En Ese Tiempo Y Hoy Lo Que El Pueblo Necesita Es Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Lo Que Dios Estará Mirando Aquellos Que Tienen El Sello En Su Frente Y Cuando La Muerte Entró Dice A Todos Aquellos Que Tienen El Sello En La Frente Y Están Gimiendo Escuche Gimiendo Por Los Pecados Del Mundo Am Hermano Ahora Una Persona Que Está Gimiendo Por Los Pecados No De El Sino Del Mundo ¿Sabe Que Es Eso Hermano Es Una Persona Que Tiene Espíritu Santo Pero Una Persona Sin Espíritu Santo Todavía Está Gimiendo Por Sus Pecados Si Me Entiendes Pero Una Persona Con Espíritu Santo Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Una Persona Con Espíritu Santo Ya No Está Gimiendo Por Sus Pecados Sino Que Señor Quede Mi Familia Quede Mi Vecino Ya Su Preocupación No Es Por Él Porque Ya Él Está Resguardado Él Está Seguro Pero Su Preocupación Es Por Sus Fueres Amados Por Sus Familiares Y Aún Por La Humanidad Amén Pero Ya Por Él No Porque Ya Él Está Seguro Si Me Entiende La Pregunta Es Cómo Se Siente Usted Todavía Una Persona Con Espíritu Santo Sabe Que Está Salva Sabe Que Si Este Mundo Explotar En Cinco Segundo Él Estaría En El Cielo Si Me Entiende Pero Él Su Preocupación No Es Por Él Ya Sino Por Los Que Aquellos Que No Han Llegado Al Señor Dicen Aleluya Pero Usted Debe Examinarse Si Todavía Su Preocupación Es Por Usted Por Ejemplo Usted Ve Que El Sistema El Plan De Redención Usted Ve A Ruz Espigando En El Campo De Bo Es Como Usted Vino Del Mundo Espigar El Campo De Bo Este Es El Campo De Bo El Campo De Bo Es Su Palabra Usted Y Yo Éramos Extranjeros Y Fuimos Llegados Aquí A El Terreno Donde Eran Tierras Extranjeras Amén Nuevas Amistades Aleluya Y Nos Contentamos Que En Ese Terreno Nuevo Lleguen Amigos De Nosotros Amén Hermano Y Podamos Ver Amigos Al Llegar Amigos Que Conocimos En El Mundo Amén Hermano Dice Amén Hermano Aleluya Y Es Una Bendición El Caminar Aquí Con Hermano Rubén Con Hermano Julio Con Hermano Los Que Caminamos En El Mundo A Yoleida Verdad Que Si Amén Hermano Ellos Que Nosotros Caminamos En El Mundo Y Ahora En Este Nuevo Camino Nos Vemos Aquí Gloria a Dios Hermano Ese Amén Hermano Hermano Hermancito Amén Aleluya Es Una Bendición Hermano Verdad Que Si Pero Este Es El Campo De Boaz Aleluya Amén Y Entonces Cuando Dios Ese Boaz Comenzó A ver Esa Ruc Esa Moabita Que No Era Judía Sino Que Era Gentil Venía Ella Con Dioses Ajenos Ella Renunció A sus Dioses Y le Dijo A Noemí Tu Tierra Tu Pueblo Será Mi Pueblo Y Tu Dios Será Mi Dios Ella Renunció A sus Dioses Renunció A la Brujería Renunció A la Idolatría Renunció A todas Las Cosas Que Ella Creía Que Eran Dios Ahora Se Sometió Al Dios De Noemí Y El Dios De Noemí Es Jehová De Los Écitos Y Ella Dijo Tu Dios Será Mi Dios Y Donde Tú Mueras Yo Moriré Ella Decidió Por el Evangelio Ella Entonces Decidió Caminar En este Camino Y Decidió Adorar A un Dios Que No Conocía Que No Era De Sus Padres Pero Que Sabía Que Era Dios Caminar En Un Pueblo Aparte Que No Sabía Quiénes Era Pero Que Era El Pueblo Que Iba En El Camino Correcto Y Aún Si Muero Muero En Este Camino Si Muero Muero En Este Evangelio Si Muero Muero En Esta Palabra Ella Decidió Es La Decisión De Un Creyente Hermano Y Ruk Llegó Allá A Tierra Desconocida Hermano Y Cuando La Vieron Con Tantas Virtudes Aleluya Bo Se Enamoró De Ella Como Cristo Se Enamoró De Usted Y Le Dijo No Vayas A Espigar En Otro Campo No Quédate Aquí Aleluya Si O No Hay Gente Que Los Campos Hermano Dicen Amén Dijo Quédate Aquí En El Mensaje De La Hora En Mi Palabra Y Ella Se Quedó Ahí Hermano Esa Era Una Etapa De Ruk Amén Pero Después Entonces Aleluya Amén Hermano Bo Le Dio El Espíritu Santo En El Tiempo De La Tarde De La Noche Cuando Él Durmió Amén Recuerda Que La Palabra Dormir Es Morir Aleluya Noemí Que El Antiguo Testamento La Incluyó A Ella Y Le Dijo Cuando Él Duerma Tú Vas Y Te Le Inclinas En Los Pies Aleluya Amén Hermano Él Él Entonces Ella Esperó El Tiempo De La Cebada Era El Tiempo Cuando Ruz Llegó Ya Las Trilladoras Habían Pasado Hermano Ya La Cosecha Había Pasado Sabe Que Había Lo Que Había En Los Que Se Llaman El Rastrojo Estaban Espigando Por Allá Pero Ya Las Cosechas Ya Las Máquinas Denominacionales Habían Pasado Aleluya Amén La Gente Estaba Espigando Había Una Ley Aleluya Amén Hermano Dice Amén En El Campo De Las Leyes De Dios Era Que Cuando La Gente Sembrara Y Pasaran A Recoger La Cosecha Grande Le Dejaran A Los Pobres A Los Extranjeros Una Parte De La Siembra Entonces Esa Gente Recogía Y El Mismo Dueño Le Compraba Lo Que Ellos Recogían Si Me Pero Era La Parte Del Pueblo Del Pobre Que El Rico Tenía Que Dejarle A Ellos Hoy Pasan Arrastras Hermanos Que No Dejan Sino El Suelo Operado Pero En La Ley De Dios Tenían Que Hacer Eso Era El Momento En Cuando Llegaban A Recoger La Gente Espigar Y Todo Lo Demás Y Era Entonces Donde La Gente Iba De Gavilla Gavilla Y Era Donde Los Extranjeros Les Permitían Entrar En Las Fincas Y Recoger Las Espigas Pero Ya Las Grandes Máquinas Habían Pasado Ya Habían Recogido La Cosecha Ya El Tiempo De Las Grandes Campañas Se Terminaron Ya Antes Eran Miles Que Se Entregaban Hoy Es Uno Por Allá Otro Por Allá Se Entregó Uno En Marinita Otro En Pedraza Uno En Cabo Dare Amén Antes Eran De Miles Y Miles Que Se Entregaban Hermano Pero Ya El Tiempo Grande Pasó Hermano Hoy Solamente Están En Manojos Denominacionales Y Ruz Llegó En El Tiempo Cuando Ya Había Pasado Casi Todo Hermano Como Usted Yo Llegamos En El Último Tiempo ¿Qué Le Parece Llegamos En El Tiempo Final Hermano Cuando Todo Parecía Que Había Pasado Cuando Todo Parecía Que Había Terminado Se Prenden Las Televisoras Otra Vez A La Gran Película A Lo Mejor De La Película Amén Hermano Porque Todo El Mundo Pendiente En La Gran Cosecha Pero En La Espiga En La Recogida De De Gavilla La Gente No Estaba Pendiente Y Era Ahí Donde Estaba Concentrado La Gran Película De Dios Hermano Aleluya Y Era Donde Tenía Que Aparecer Ruc La Moabita Hermano Tipo De La Novia De Jesucristo Tipo De Usted Y De Mí Hermano Díse Amén Y Es Cuando Ella Se Va A Los Pies De Bo Cuando Él Está Dormido Amén Hermano Donde No Se Le Permitía En Esa Fiesta De La Semada Hermano No Le Era Permitido A Mujeres Estar Ahí Que Le Parece En La Fiesta De La Cebada Ninguna Mujer Podía Estar Ahí Hermano Pero Ella Escondida Aleluya Ella Se Mantuvo Ahí Hermano Se Arriesgó Hermano Y Se Sentó A Los Pies De Bo Y Noemí Le Dijo Al Antiguo Testamento Cuando Él Se Despierte Aleluya Y Es Cuando El Creyente Va A Los Pies De Jesús Por Eso Es Que El Gran Escultor Cuando Vio Aquella Esculpió Aquella Cruz Aleluya La Gente No La Veía Forma Hermano Y La Gente Miraba Aquella Porque Hay Gente Que No Le Ve Forma El Evangelio La Gente No Pero La Gente Lo Miraba Y No Le Encontraba Sentido Como Hay Gente Que No Le Encontra Sentido El Venir Al Culto Prefieren Estar En Un Estadio En Una Cancha En Una Gallera Y No Le Haya Sentido Estar Sentado En Un Culto Pero Dice Que La Gente No Le Encontraba Sentido Aquella Figura Pero Dice Que Un Hombre Se Fue A Los Pies Y Cuando Miró Hacia Arriba Vio A Jesús Crucificado Y Dice Que Comenzó A Correr Lágrimas Y Lágrimas Porque El Evangelio En Verdad Usted Le Haya Forma Es Cuando Usted Se Humilla A Los Pies De Jesús Aleluya Amén Bendito sea El Nombre del Señor Y Ruc Llegó A Los Pies De Jesús Hermano Que Era Voz Y Cuando Él Despertó Le Dijo Que Quiere Ella Le Explicó La Situación Y Le Dijo Que Era Una Mujer Virtuosa Y Le Dijo Descansa No Ve Le Dio El Espíritu Santo Le Dijo Descansa Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Y Cuando Ella Llegó Allá Y Le Mostró Y Ella Entonces Le Entregó Usted Sabe Cebada Le Dio Las Él Le Dio Unas Medidas De Cebada A Ella A Hermano Toma Y Cuando Se Las Dio Ella Llegó A Que Su Suegra Y Le Dijo Descansa Porque Lo Que Él Te Prometió Te Lo Va A Dar Y Él No Va A Descansar Hasta Que Cumpla Lo Que Te Ha Prometido Ya Después Que Una Person Lle Aquí Hermano A Usted Se Va Para El Cielo Porque Dios No Va A Descansar Hasta Que Logre Llevárselo En Un Racto Hermano Pero Aquí Usted Todavía No Está Seguro Aquí Y Aquí Usted Estará Entonces Descansando Pero Estará Orando Por Aquellos Que No Lo Tienen ¿Sabe? Aleluya Moisés Repartió Unas Herencias Usted Sabe Que Dios La Herencia Era En La Tierra Prometida Sin Embargo Moisés Le Dio A Un Grupo De Personas Una Herencia Afuera De La Tierra Amén Y Después Le Dijo Ya Ustedes Tienen Su Herencia Ahora Vayan A Pelear Por Los Que No La Tienen Y Cuando Dios Le da El Espíritu Santo A Alguien Dice Ya Tú Tienes Espíritu Santo Ya Tú Estás Descansado Ya Tú Estás Seguro Tú Estás Confiado En El Señor Amén Hermano Ahora Esta Persona Ya No Le sirve A Dios Por Compromiso Sino Por Agradecimiento Esta Persona Su Vida Cambia Porque Cuando Viene El Culto No Es Por Un Compromiso Ni Una Lucha Ni Una Prueba Sino Que Viene Por Agradecimiento Y Lo Que Hace Por Dios Es Por Agradecimiento Si Lo Sacan Por Las Puertas Se Meten Por La Ventana No Esperará Que Estas Puertas Se Abran Si Alguien Le Hace Algo Se Va Del Culto No Una Vida Con Espíritu Santo Permanece Y Siempre Va A Tener Un Que Un Amor Hacia Dios Va Amar A Dios Y Su Palabra Y Aparte De Que Ama A Dios Ama A la Gente Y Cuando Alguien Le Hace Algo Dice Padre Perdónale Porque No Sabe Lo Que Hace No Guarda Rencor No Busca Lo Suyo Propio No Es Atancioso Si Tienes Todas Esas Cualidades Del Amor Hermano Porque Tiene A Dios En Su Corazón Por Eso Es Que Cada Person Debe Asegurarse De Que Hay Espíritu Santo En Su Corazón Hermano Asegúrese De Que Hay Espíritu Santo Porque Sabe Que Es Triste Que Ustedes Pierden La Gran Tribulación Las Virgen De Fatos Por Ejemplo Se Dieron Cuenta Que No Tenían Aceite Se Dieron Cuenta Cuando Era Tarde Y Cuando Fueron Y Se Dieron Cuenta Que Si Había Gente Con Espíritu Santo ¿Me Entendió? Si Porque Las Fatuas Y El Mundo Reconoció Que Había Un Grupo Que Si Tenía Espíritu Santo Solo Que El Grupo Que No Tiene Ese Empuje Para Servirle A Dios Y Humillarse Lo Que Hace Es Irse En Contra De Este Grupo Cuando Dios Aprobó El Sacrificio De Abel Que Hizo Caín Lo Mató Se Enfureció Si O No Si Aleluya Y Dios Le dio La Oportunidad Caín Haz Como Tu Hermano Abel Pero Como Caín No Tenía Ese En Su Corazón Para Reconocer Que Estaba Equivocado Que Eso Solamente Lo Tienen Los Hijos De Dios Los Hijos De Dios Son Los Que Reconocen Que Están Equivocados Los Hijos Del Diablo No Reconocen No Ellos Piensan Que Ellos Tienen Todo El Tiempo La Razón Si Dice Amén Dice Amén Hermano Pero Pero Los Higos De Dios Reconocen Y Dios Le Dijo A Caín Tratando De Tocar Esa Parte Interna Haz Como Tu Hermano Abel Y Le Dijo Por Que Se Ha Demudado Tu Rostro Caín Porque Te Pones Bravo Si Dios Bendice El Hermano Pues Y Si Dios Le Da Un Carro Hermano Porque Te Pones Bravo Caín Y Si Dios Pone El Hermano Predicar Porque Te Pones Bravo Caín Porque Te Pones Bravo Pues Haz Como Él Haz Como Él Tiene Que Haber Hecho Es Hermano Algo Que Dios Lo Está Recompensando Claro Si O Pero Los Caínes De Hoy Cuando Ven A Dios Bendiciendo Una Persona Hermano Quieren Es Aniquilarlo Yo Se Van Contra La Persona Mire Usted Que Cuando Dios Resucitó A Lázaro No Dice La Biblia Que Querían Matar A Lázaro Hermano Si Porque Lázaro Era Un Testimonio De Jesucristo Era Un Testimonio De La Resurrección Hermano Y Dice La Biblia Que Lo Querían Matar Hermano ¿Qué les parece? Porque Esa es la actitud De los hijos Del diablo Cuando Ellos Vieron Porque Reconocieron Jesús ¿Por qué Me Querían Pedrear? Por La Buena Sobra No Por Tus Sobras No No Podían Refutar Que No Eran Las Sobras Ellos Reconocieron Hermano Nicodemo Dijo Sabemos Que Viene De Dios Como Maestro Porque Nadie Puede Hacer Estas Señores Que Tú Haces A Menos Que Dios Esté Con Él Ellos Reconocieron El Cenedín Sabían Hablaban Pero No Reconocieron A Jesús Como Maestro Quien Lo Reconoció Fue Nicodemo Nicodemo Le dio El Reconocimiento Nicodemo Era un Anciano Y Vino Un Joven De Treinta Y Tres Años Si Me Entiende Y Nicodemo Le Está Dando El Reconocimiento A Jesús De Maestro Aunque Él No Era El Maestro En Ese Momento Él Era El Cordero El Maestro Venía Después Cuando El Espíritu Santo Porque El Maestro No Es Externo Sino Interno Ahorita Hay muchos Maestros Externos No Esos Maestros Externos Los Van A Llevar Usted Para Otro Camino Pero El Maestro Interno Lo Guiará Toda La Verdad Lo Y hará Congregarse A sujetarse A un Pastor A una Iglesia A los Diáconos ¿Qué se Imagina El Espíritu Santo Que El Diácono Diga Siéntese Aquí Rebelde Siéntate Siéntese No Están Ellos Para Poner El Orden Pues ¿Verdad Que Si Usted No Se Sujetan Un Diácono Usted Sujeta Dios No Hermano Eso Es Mentira Eso Es Mentira Siéntese Siéntese ¿Verdad que Si Amén Aleluya Pero vea usted Que cuando vino La aprobación De Dios Y por eso En Hechos Dos Mira lo que dice Aquí Vamos a buscarla Ahí con ayuda Del Señor Porque ¿Qué es lo que va A hacer Que el rapto Acontezca? Amén Hermano Hechos 2 22 Mira lo que dice Ahí Varones Israelistas Oí Estas Palabras Jesús Nazareno Varón Aprobado Por Dios Entre vosotros Con Maravillas Y prodigios Y señales Que Dios Hizo entre vosotros Por medio De él Como vosotros Mismos Sabéis Varón Aprobado Con señales Prodigios Y Maravillas Pero fue Aprobado Si o no Y por Aprobación De Dios Fue que Lo mataron Dios Aprobó A Abel Al de Caín Ni lo miró Porque Al Dios Aprobar Un Adorador Habrán Adoradores Descalificados Porque es El final Pues Es el final De todas Las cosas Cuando viene La aprobación ¿No ves? Y cuando viene La aprobación Es el final Por ejemplo Los muchachos No estudian No hacen nada Y son unos Vagos en la escuela Y cuando viene Entonces el final Viene la aprobación Y vienen Algunos Amén Yo como Nunca estudié Tenía una prima Y un primo Un primo Pues Ellos eran Yo me la pasaba En la casa De ellos Y entonces Venía Nelly Llorando Se bajó Del taxi Venía llorando Y estaba como Lloviendo Y soplaba el viento Quería como llover Y estaba soplando Y Nelly viene Y en lo que se baja Del carro Ya viene llorando Y William Y yo mirando Le digo William Y porque Nelly viene Llorando Debe ser que Le rasparon La prueba Y a ti te han raspado Si Pero lo que pasa Es que yo no estudio Pero ella estudió mucho Porque yo no lo vea Llorando a él Porque él nunca estudió Pues Pero ella se esforzó Si me entiendes Aleluya Dice a mí Este no Como nunca se esforzó Bueno Le da igual Si lo raspaban O no Ella no Ella si se esforzó Hermano Si me entiendes Entonces cuando viene El final Es donde viene La aprobación Y Dios va a aprobar Un grupo en la tierra Como él aprobó Como él aprobó a Abel Como él aprobó a Noé Como él aprobó a Abraham Como él aprobó a todos los patriarcas Él también aprobó un grupo Si Si en el libro de los hechos No vaya a ser No vaya a ser que sea como Teudas y Judas Venía Dios aprobó a Abel Venía Dios aprobando un grupo Y venía Pedro y Juan A la puerta de la hermosa Y cuando Un hombre le hicieron Dijo Párate En el nombre del Señor Jesucristo Y no podían No podían ir En contra Porque ya estaba El hombre sano Como ellos Y le preguntaron Como hicieron el milagro Porque siempre el diablo Quiere conocer la dinámica La dinámica es para la novia La gente puede que tenga mecánica Pero de dinámica no sabe nada Al ciego le preguntaron Como lo hizo No sé La mecánica hizo Fue que untó lodo Me echó Y ahora veo Pero ellos siempre están interesados Por la dinámica Pero de una manera intelectual No de la manera Que Dios ha establecido Porque la dinámica Es para la novia Y la dinámica Es el Espíritu Santo Ah ¿Qué les pasó? Vino el grupo A perseguirlo Y comenzó la persecución De la primera iglesia Hermano Y que dijeron ellos Señor Mira sus amenazas Y tembló la tierra Va a venir algo Sobre la novia Dios va a probar Quien hizo lo correcto Quien trajo el verdadero sacrificio Quien hizo las cosas De acuerdo a su palabra Dios va a probar Y va a haber un grupo Que no va a tener Esa facultad De reconocer Es verdad Los hermanos Tienen razón No Esos se van a levantar Contra la novia Con el espíritu del diablo Que siempre lo tuvieron Pero va a quedar Un grupo en la tierra Que son las vígenes Fatua Que cuando ven Aquel grupo Que en verdad Dios lo aprobó Con señales Prodigio Y maravilla Ellos van a reconocer Que ellos no tienen aceite En sus lámparas Y van ahí al grupo Si Y así como Dios Le dijo a Caín Haz como tu hermano Abel Dios le va a decir A ellos Vayan y compren A los que venden Esta novia Que si es de Dios Solo que llegó Muy tarde Y se dio cuenta De muy tarde Ella no hizo Como Caín Ella si fue A buscar el aceite De la manera Que Dios Lo había establecido Pero era Demasiado tarde Y dice la Biblia Se cerró la puerta Y Dios se llevó A la novia Pero porque se la llevó Porque en ese mismo momento Habrá una gran Apretura Sobre la tierra Pero como la novia No va a ver eso No va a ver Tribulación Ella va a alzar El vuelo ¡Fum! Y aquí se quedó Prendido El pleito Hermano El diablo Se va a encarnar En un hombre Y la tierra Será dominada Completamente Políticamente Religiosamente Y demoníacamente En un En un hombre El diablo Tendrá Esa trinidad Esa triple corona El poder El poder político Poder religioso Y poder demoníaco ¿Qué le parece? Y en la tierra Por tres años y medio Será desatado El diablo Ahí va a ser La matanza De las vígenes De fatuas Las que tendrán Que dan la vida Por el Señor Jesucristo Las que reconocieron Es verdad Lo que el pastor Decía Es verdad Lo que el hermano Me decía Es verdad Lo que el profeta Dijo Es verdad Lo que la Biblia Dice Y yo no hice caso Pero para que usted De la vida Por el Señor Jesucristo Usted tendría Que haber estado En alguno De estos dos pasos Porque después Si usted lo agarra Esto en el mundo Ya no hay nada No hay espíritu Que pueda hacer La obra redentora En usted Usted puede arrepentirse Pero ya no hay sangre En el propiciatorio Oriste que usted Puede pasar aquí Y arrepentirse Reconocer que está equivocado Que sus actitudes Están erradas Que usted está haciendo Las cosas como no son Y que Dios puede ayudarlo Ahorita que hay sangre Cuando no haya sangre A no haber sangre En el propiciatorio Lo que hay es humo Lo que hay es juicio La gente puede correr Y hablar Y hacer lo que sea Y no habrá oportunidad Para nadie Usted lo pudo ver En el tiempo de Salomón Habían en el altar Unos cuernos De misericordia Y cuando la gente Iba a ser condenado A muerte Ellos corrían al altar Hermano Y al agarrarse Del altar Aleluya Amén Amén hermano Nadie los podía matar Hermano Dice amén Aleluya Era un momento De gracia Aleluya Amén hermano En el momento De gracia La gente corría A los cuernos Hermano Y así fueran culpables Ellos se agarraban Hermano Acá y Jezabel Se agarraron De esos cuernos Y cuando le dieron El mensaje Ellos se arrepintieron Y el juicio Venía sobre ellos Pero se arrepintieron Hermano Y Dios le dijo Alía Viste como el hombre Se puso El hombre El hombre se arrepintió Hermano Eso hizo que el juicio De Dios Se detuviera Hermano Solo que Él no tenía El empuje Para seguir Arrepentido Porque dice la Biblia Arrepentido Y convertido Usted puede Se arrepienta hoy Pero mañana Vuelve a hacer lo mismo La cuestión Es que se arrepiente Y si cada día Se iba arrepintiendo Y lo que usted hizo Usted cada día Se avergüence Más de lo que hizo Si o no Entonces que pasa Se agarraban De los cuernos Hermano Díseme Pero uno De los hijos De David Se agarró De los cuernos Pero ya no estaba David Estaba Salomón Y Salomón Era ya Un juicio El hijo De David Ya no estará David Pero estará El hijo De David Sentado En el trono Hermano Y cuando el hijo De David Se siente En el trono Él va a jugar Con inquidad Con verdadero Juicio Hermano Y este hombre Se agarró De los cuernos Hermano En los tiempos De David Hubiese sido Perdonado Pero ya no estaba David El ministerio Había cambiado Y era el hijo De David Y cuando se agarró De los cuernos ¿Sabe lo que Dijo Salomón? Mátenlo Agarrado De los cuernos Hoy usted invoca El nombre De Jesús Y se arrepiente Y el juicio Se detiene No deje que eso Cambie No deje que Cambie Porque si usted Aún Se va a morir Hermano Si no hay Sinceridad De arrepentimiento Hoy es el día De salud Que Dios Nos ayude Hermano Pero esta Es la noche Es una buena Noche Para reflexionar Como decíamos En el funeral Del hermano Elías Es una buena Hora Para reflexionar Qué va a hacer Usted con su vida No deje que Porque ya esto Que usted viene Es como decir Hermano Galdona Cuando va a llover Usted siente Que el olor A tierra mojada Es porque ya está Lloviendo ¿Verdad que sí? Ya usted puede sentir El olor Del juicio Que viene Sobre la tierra Y esto apenas Son principios De dolores Cuando venga El dolor fuerte Dios tenga misericordia Y que usted y yo No estemos aquí Que usted y yo Higamos salido Porque la novia Se va en un racto Y cuando ella salga Si ya no habrá Oportunidad para nadie Cuando Dios quite Esta novia de la tierra Estos que están aquí Que entraron salvos Ellos tendrán que dar La vida por Jesús Estos son los que Comenzaron a buscar Orar Arrepentirse Hacer lo que Dios Dijo quisieran Pero era tarde Cuando dijeron Ábrelo Ya la puerta Se había cerrado Y Jesús dijo Yo soy la puerta El que no entre Por ahí es ladrón Y la puerta es La palabra El que no entre Por aquí No entró Porque él es La palabra Si su vida No entra por aquí Busque la puerta No dejando de congregarse Como algunos Tienen por costumbre No entra por ahí No es por la puerta Que está entrando Cuando venga el racto Va a haber una transformación También Y va a haber una fiesta Y en la fiesta Entró alguien Sin las vestiduras Nadie se dio cuenta Pero el rey Se dio cuenta Y le preguntó Amigo ¿Por dónde Entraste tú? Digo el profeta Entró por un sistema Denominacional Porque lo que no es puerta Es denominación Ahí se le dará inicio A la gran tribulación Le dijo a sus servidores Átenlo De pie Y mano Y láncelo Al lloro Y al crujir De dientes Porque quien va A dar inicio A la gran tribulación Es la novia Del Señor ¿Me escuchó? Sí Porque todo lo que Atara en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que Desatar en la tierra Será desatado en el cielo Así que la novia Es la que va a desatar Aquí La gran tribulación ¿Me escuchó? Como los juicios Van a ser desatados Por dos hombres también Moisés y Elías Son los que van a No llueve más Las plagas Elías y Moisés Y el mundo Los va a reconocer Y van a ser muertos Por la bestia La bestia Los va a vencer Y los va a meter En la plaza Donde tienen por nombre Sodoma y Gomorra Y Egipto Sodoma y Egipto Ahora recuerde Eso va a estar en Jerusalén Pero va a ser Sodoma Y Egipto Es porque el Vaticano Se va a mudar Para Israel Ya la sede No va a ser Italia No El Papa va a mudar La sede Para Jerusalén ¿Sabe? Y ahí va a dar Muerte Estos dos testigos Hermanos Amén hermano Y todo el mundo Se van a dar Regalos hermanos Eso va a ser Por todas las noticias Los que alteraron La naturaleza Entonces Los fueron muertos Aleluya Y van a estar Por tres días En la plaza hermano Y la gente Se va a dar Unes saben Regalos Aleluya Y lo van a ver Por televisor Por los teléfonos Eso va a volar Por las redes hermano Y todo el mundo Lo va a ver hermano Díse amén Pero Dios Los va a resucitar Y los va a arreactar ¿Qué les parece? Pero eso es triste Porque Ya la novia No estará Triste para los que Lo vayan a ver ¿Sabe? Ahí se va a desatar La gran persecución Hermano Por tres años Y medio No habrá Entonces Una matanza Que va a durar No sé cuánto tiempo Pero cuando Marten El último De esto Que está aquí De las vígenes Fatua Cuando maten El último Ya entonces La tierra Quedará Completamente vacía De aquí La muerte Será quitada Cuando maten El último De la iglesia La novia No va a haber muerte Nos vamos antes Cuando la muerte Sea quitada Se va a desatar Lo terrible En esta tierra Por tres años Y medio Hermano Estos que Tenían su nombre Escrito en el libro No se doblegaron Ante la bestia Y todo lo demás Jesús dijo Aquel día El que pierda La vida La ganará Y el que la gane La perderá Porque el que quiera Seguir viviendo Se va a morir Y el que muera Por Jesucristo Va a ganar la vida Entonces Que día Revise su corazón Que es lo que va a hacer Usted con su vida En esta noche Póngase de pie En el nombre del Señor Aleluya Y que Dios nos ayude A todos nosotros Dios me ayude A mi también Ayude a mi familia Aleluya Que Dios nos Despierte en nuestra vida El espíritu de oración De arrepentimiento Aleluya Y en esta nueva etapa Porque lo que usted ve Hermano Es un preludio De lo que está por venir Pero la única diferencia Es que hay aceite en la tierra Es que hay espíritu santo Hermano Es que Dios está En un pueblo Hermano Y mientras Dios Está en ese pueblo Todavía hay misericordia Todavía hay gracia Todavía hay chance De reflexionar Y decir Señor Perdóname Está en misericordia De mi Todavía usted puede Hacer Una búsqueda Del espíritu santo Aleluya Todavía usted puede Dejar lo que le estorba Todavía usted puede Dejar muchas cosas Y tomar lo que le hace falta Todavía Pero un día No habrá oportunidad Un día Todo se habrá terminado Y en esta noche En goce En la muerte Estaba cabalgando La gente Escuchaba la muerte Pero ellos Estaban seguros De que había Espíritu santo Aleluya Ellos sabían Que habían hecho Lo que Dios Le había dicho Que hicieran Y los hijos Le preguntaban Papá Y ellos Porque la muerte Que está cabalgando No hijo Tranquilo Pero yo también Soy tu primogénito Si Pero yo hice Lo que Dios Dijo que hiciera Aleluya Estas señales Esta promesa Es para vosotros Para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuanto el Señor Nuestro Dios Llamare Yo hice Lo que el hijo Quisiéramos Aleluya Usted ¿Usted habrá hecho Lo que Dios Dijo que hiciera? Aleluya En esta noche Buscar a Dios Mientras pueda ser Hallado Dios tenga Misericordia Hermanos Dios tenga Misericordia Si en esta noche Hubiera alguien Aquí Que quiera Entregar su corazón A Jesús Levante la mano Para mirar A ver Y haga seña Para mirar Una persona Que no haya entregado Su corazón A Jesús Un descarriado En esta noche Que quiera Reconciliar su vida Levante su mano Para mirarlo Aleluya Si no lo hay Que el Señor Lo bendiga Espero que no sea tarde Espero que cuando usted Reflexione No sea tarde No sea que esta sea Su última oportunidad También Y lo haya Despreciado Aleluya Pero No vaya a posponer Más su llamamiento Porque mañana Puede ser tarde La gente Corrió al arca De Noé Pero era tarde La puerta Estaba cerrada Y decían Noé Ábrenos Pero era tarde Pero en esta noche Todavía hay oportunidad Aleluya No deje que la puerta Se cierre Amén Así que vamos a orar pues Levante su mano El cielo Pidámosle a Dios Que nos ayude Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Te damos gracia En esta noche Dios Te necesitamos Señor Todos te necesitamos Tenga misericordia De nosotros Esta iglesia Te necesitamos Señor Ayúdanos en el nombre Del Señor Jesucristo Pueda despertar En nuestros corazones Lo que haga falta Despertar Señor Que no sea tarde Dios Como dijo tu profeta Que nos pellizquemos Las conciencias Ayúdanos a pellizcarnos Las conciencias Ten misericordia De nosotros En el nombre Del Señor Jesucristo Padre Ayuda a mi familia A mi esposa A mis hijos Tú los ayudes Y también dale salud En el nombre Del Señor Jesucristo Padre Estamos sanos Por tu palabra Tú ayudes A cada hermana En esta noche Cada hermana Cada hermano Tú les ayudes Señor Jesús Donde mi mano No llega La tuya llega Señor Porque tu brazo No ha sido cortado Señor Ten misericordia De cada uno En esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo Padre Muchas gracias Reciba la gloria La honra Y la alabanza Señor Padre Santo Muchas gracias Te pedimos Que nos ayudes Y lo que tengamos Que hacer Señor Jesús Podamos que Se ha dirigido Por usted En el nombre Del Señor Jesucristo Pero estamos Entrando en el Tiempo Terrible Señor Para el mundo Pero glorioso Para la novia Muchas gracias Señor Todavía estamos Aquí Señor Todavía estamos Aquí Dios De la gloria Y allá En Sodoma Y Gomorra Señor No cayó Fuego Ni azufre Hasta que Loc salió De aquel lugar No cayó Agua Señor Hasta que Noé Entró al Arca Con su Familia Padre Santo De la gloria Todavía Estamos Aquí Dios Todavía Estamos Aquí Dios Así que La novia Está Todavía Aquí Señor Así que Reprendemos Al diablo En el Nombre Del Señor Jesucristo Tú Lo Reprendas Señor Sujeta Toda Fuerza Demoníaca Señor Toda Enfermedad Dios En el Nombre De Jesucristo Te Damos Gracias Señor Padre Muchas Gracias Porque Todavía Hay Espíritu Santo Dios Hay Espíritu Santo Sobre La Novia Hay Espíritu Santo Sobre La Tierra Muchas Gracias Señor Reciba La Gloria Y La Honra Me Libro De Todos Mis Temores Aleluya Tu Palabra Señor Tu Espíritu Santo Gracias Señor Padre Pedimos En Esta Hora Por Carolina García Por Liberación Por Aleluya Por Romari Piña Por Sanidad Señor Jesús También Por Nuestra Hermana María Gabriela Aleluya Escobar Que Va A Dar La Luz Para Que Tú Le Ayudes Y También Por Leida Ramírez Por Sanidad Señor Jesús También Por María Aleluya Magdalena Señor Jesús Y También Aleluya Pedimos En Esta Noche Por Esta Familia Para Que Tú Le Ayudes Señor Jesús Y La Or La Or Nuestra Hermana Aleluya Valeria Que Tiene Fiebre Para Que Le De Salud En El Nombre Del Señor Jesucristo Padre Muchas Gracias Señor Mira Cada Mano Levantada Del Cielo Señor Te Pido Que Nos Ayude Señor Tenga Misericordia Señor Confianza En Cada Corazón Padre Muchas Gracias Porque Tu Palabra Es La Verdad Tu Palabra Se Cumple En Tus Hijos Señor Gracias Señor Ahora Cuando Vamos A Nuestros Hogares Llévanos Con Tu Cuidad De Bendición Y Como Parte Del Culto Bendiga La Ofrenda Bendice Los Corazones Liberales Y Les Multiplique En El Nombre De Jesucristo Amén Y Amén Dios Le Bendiga Puede Sentarse Hermano En Esta Noche Amén Los Que Nos Visitan No Se Sientan Comprometidos Ofrendar Si Quiere Hacerlo Está Bien Pero Si No No Se Sienta Comprometido Que Señor Le Bendiga Por Habernos Visitado En Esta Noche Amén Padre En El Nombre De Jesucristo Mi Hermano Cuando Vas Salir De Viaje Lo Encomendamos En Tus Manos En El Nombre De Jesucristo Amén Amén Que Las Fronteras Creo Que Están Cerradas También Y Bueno Bueno Hermano Mientras Recogemos La ofrenda Por Ejemplo Ya La La Visita De Los Hermanos De San José Vamos A Posponerla Por Los Decretos Que Vayan A Dar Y Usted Sabe Que A la Hora De Emergencia Reunirnos Tenemos Que Estar Pendiente Vamos A ver Hasta Donde Avanza Esto Porque Ya Las Reuniones A Lo Mejor Si Si Me Entendió Si Ya Las Clases Las Suspendieron Verdad Que Podríamos Hacer Nosotros A la Hora Que Los Grupos Para Los Cultos Como Haríamos Tendríamos Que Planificar Hacer Un Plan Para Los Cultos Para Ver Amén Aleluya Dígame Amén Amén Vamos Ahora Por Este Jove Para Que Dios Lo Ayude Amén 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 Padre En el Nombre De Jesucristo Te Damos Gracias En Esta Noche Te Pido Que Lo Ayude Señor Para Revelar En Su Corazón El Tiempo En Que Estamos Y Que Ya El Tiempo Se Ha Terminado Señor Que Un Día De Esto Todo Se Habrá Terminado Ayúdalo Ayude A mi Hermano También Señor Jesús Su Familia Su Hogar A mi Hermano También Con esta Necesidad La Ponemos En Tus Manos Para Que Tú Los Ayudes En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Hermano Aleluya Vamos A mantenernos No Avanzando Hasta Ver Hasta Donde Avanza Esto Hasta Este Que Restricciones Hay Entendió Y Vamos A ver Si Haber Algunas Suspensiones De Grupos De Cultos Y De Cosas Tendríamos Que Acatarlos Acatarlos Y Ver A Donde Cómo Cómo Por Haríamos Los Cultos Si Nos Haríamos Tenemos Diáconos Podríamos Hacer Cultos Simultáneamente Campo 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 Abierto Bueno Vamos A Estar A ver Que Hasta Donde Hay Lo que Sea Si Tenemos Que Ver Como Si Pudiéramos De repente Hasta Lo último Haríamos Como le digo Utilizaríamos El internet También Si me entiendes Pudiéramos Utilizar El internet Cómo Haríamos Para Que Si No No Vamos A ver Cómo Planificaríamos Los Cultos Si me Entiendes De toda Manera Estaríamos Reunidos Con los Que Ayudamos A ver Nos Reuniríamos Para ver Y Ahí Si Entonces Planificaríamos A ver De tal Manera Que Nos Mantengamos Lo Que Si Tenemos Que Hacer Es Orar Lo Que Si Creo Que Llegó La Hora De Oración Yo Creo Que Llegó La Hora En Que Como Familia Como Iglesia Comencemos A Orar Por La Verdadera Necesidad La Necesidad Es El Espíritu Santo Que Dios Selle Cada Corazón Dios Selle Esta Iglesia Dios Nos Saque Todo Lo Malo Nos Limpie Porque Para Que Dios Se Hace Tiene Que Haber Un Corazón Limpio Entonces Yo Creo Que Vamos A Tener Que Hacer Oración Si Es Posible Bueno De Madrugada Comenzar De Madrugada Por Familia Si Si Comenzamos De Madrugada Si Amén Que Creo Que La Experiencia Que Tuvimos Allá Con Los Jóvenes Fue Bastante Hermosa La Madrugada Recuerde Que Todavía Estamos Aquí Hermano Mientras Estemos Aquí El Diablo Tiene Que Sujetarse Amén Si La Tierra Perdió Fuerza Cuando Dios Se Llegó A Jesús La Tierra Perdió Fuerza Cuando Dios Se Llevaba A Los Mensajeros Y La Única Fuerza Que Tiene La Tierra Hoy Es La Novia En Lo Que Dios Se Lleve La Novia La Tierra Quedó Completamente Sin Fuerza Todavía La Tierra Produce Es Por La Novia Todavía Llueve Es Por La Novia No Vaya Que Se Va Para El Verano Ya No Mientras La Novia Está Aquí Va A Producir Mientras La Novia Este Aquí El Diablo Tiene Que Sujetarse En El Nombre Del Señor Jesucristo Ah Cuando Se Ha Quitado Lo Que Impide Ahí Si Pero Mientras La Novia Este Aquí Mire El Tiene Que Sujetarse En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Entonces Bueno Que Dios Nos Ayude Verdad Vamos A Creer Para Que Dios Nos Ayude Y A Sane Verdad Que Si Por Estas Personas Que Están Contaminadas Para Que Dios Lo Sane Dios Puede Hacer Milagro Hermano Si Aleluya Dicen Amén Quizá La Ciencia No Pueda Pero Dios Puede Sabe Porque Siempre En la Mente Del Ser Humano Llega Bueno Y Que Hacemos Con Estos Enfermos Algunos Matarlos Como Haciendo La Ectanasia Y Los Han Matado Hermano Si Creo Que Sin A China Hubieron 20 Mil Algo Así Que Parecía Que Iban A Firmar Para Que Los Aniquilaran Sería Triste Verdad Que Si Hermano Vamos Ahora Más Bien Para Que Dios Sane Estas Personas Como El Diablo Ha Querido Acabar Lugares A Un País Este País El Diablo Lo Querido Acabar Pero Sabe Porque No Ha Podido Porque Está Una Novia Aquí Sabe Si Algo Dios Bueno Puso En Venezuela Que Es Lo Que Marca La Diferencia Venezuela En Verdad Ha Sido Una Novedad Está En Los Ojos Del Mundo En La Parte Política Venezuela Está En Los Ojos Del Mundo En La Parte Religiosa También Hermano Si Me Entiende Mire El Único País Donde Usted Puede Agarrar Una Calle Hace Culto Es Venezuela No Hay País Que Usted Puede Hacer Eso Los Hermanos Se Asombra Que Todavía Nosotros Aquí Mantenemos El Ánimo La Congregación Donde Mantenemos Los Cultos Hermano Si Dios Puso Algo Bueno Aquí Y Entre Eso Bueno Nos Puso A usted Y a mí Y a nosotros Aquí Lo Bueno Que Dios Puso Aquí Es La Novia Algo Está Aquí La Novia La Reina Del Sur El Mapa De Venezuela Es La Reina Del Sur Usted Le da La Vuelta El Mapa Y Es Una Reina Hermano Y Dijo Dios La Reina Del Sur Se Levantará Para Juzgar A esta Generación Escucho Hermano Se Levantará Es la Probecía Porque Ella Vino De Los Confines De La Tierra A Adorar Y A Buscar La Sabiduría De Salomón Pero Dijo Es Aquí Uno Mayor Que Salomón Aleluya Y Es Esto Lo Que Ella Se Interesó En La Sabiduría De Aquel Hombre Y El Principio De La Sabiduría Es El Temor A Jehová Y Por Todas Partes Para Buscar Y Esa Novia Encontró Y Dijo Es Más De Lo Que Me Habían Dicho Cuando Vio Salomón Dijo Es Más De Lo Que Me Han Dicho Hermano Aleluya Y Este Mensaje Es Más De Lo Que Me Han Dicho Si Me Así Que Señor Le Bendiga Entonces Estaremos Pendientes De Acuerdo Lo Que Hagan Si Entonces En Los Lugares Abiertos Mejor Todavía Allá Andes Nos Gusta Aleluya Amén Si En Lugares Abiertos Nos Van A Escuchar Aleluya Si O No Hermano Amén Que El Señor Nos Ayude Pero Creemos Que El Salmo 91 Está Vigente ¿Cuánto Lo Cree De Toda Manera Vamos A Echarle Una Repasadita Antes Que Se Vaya Estamos Listo Verá Ok Mañana Sale El Hermano Leo El Hermano Javier Para Pedraza Verá Y El Hermano Leo Sale Para Barilita Vamos A Esperarla La 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 Reunión Ya Hermano Dani Mañana Tiene Reunión Con La Iglesia Hasta Nuevo Aviso Pero De todas Manera Los Pollos Están Prometidos Yo Eso Si No Se Salvan Por Nada Yo Lo Que Usted Propuso En Su Corazón Eso Es Amén Bueno Eso Hace Con La Ayuda del Señor Y Mantengámonos En Eso Si Vamos A Comenzar A Orar ¿Qué Hora Cuatro Cuatro De la Mañana Oración Oración Lo Principal Espíritu Santo Si Eso Es Contamos Con Eso Que Usted Le Diga A Sus Hijo Busque El Espíritu Santo Intruya A Sus Pequeños Que Dios Los Selle Porque Cuando Venga Lo Que Venga Va A Necesitar Espíritu Santo Amén Y De Seguro Que Todo Va A Cambiar Dice El Señor Busca Primeramente El Reino De Dios Jesús Y Las Demas Cosas Vendrán Entonces Dejemos Las Añadiduras Que Estas Vienen Solas Vamos A Buscar Lo Primordial Es Hora De La Búsqueda De Espíritu Santo Tenemos El Mensaje De La Medianoche A La Medianoche Fue Que Dice Egipto Te Ve En Éxodo Fue La Medianoche Y Estamos En La Hora De La Medianoche Y A La Medianoche Se Oyó Un Clamor Es Aquí El Esposo Viene Salí A Recibirle Las Prudentes Escucharon El Mensaje Y Se Percibieron Es Lo Que Estamos Haciendo Nosotros Vamos A Percibirlo Vamos A Que Nuestros Hijos Nuestros Familiares Y El Que No Lo Tenga Que Lo Reciba Que Lo Reciba Hermano Vamos A Primeramente El Reino De Dios Jesús Y Las Demas Cosas Vendrán Por Añadidura Si O Si Entonces Con ayuda Del Señor La Búsqueda Del Aceite Amén Buscar A Dios Mientras Pueda Ser Hallado Amén El Salmo 91 Si Póngase De pies Porque Vamos A leerlo Y así Vamos A salir Amén Dice Así En el Nombre Del Señor Jesucristo El Que Habita Al Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Diré Yo A Jehová Esperanza Mía Y Castillo Mío Mi Dios En Quién Confiaré Él Te Librará Del Lazo Del Cazador De La Peste Destructora Con Tu Pluma Te Cubrirá Y Debajo De Sus Alas Estarás Seguro Escudo Y Alarga Es Su Verdad No Temerás El Terror Nocturno Ni Saeta Que Vuele De Día Ni De Pestilencia Que Anda En Oscuridad Ni De Motandad Que En Medio Del Día Destruyan Caerán A Tu Lado Mil Diez Mil A Tu Diestra Mas A Ti No Llegarán Ciertamente Con Tus Ojos Mirará Y Verá La Recompensa De Los Impíos Porque Has Puesto A Jehová Que Es Mi Esperanza Al Altísimo Por Habitación No Te Sobrevendrá Mal Ni Plaga Tocará Tu Morada Aleluya Pues A Sus Ángeles Mandará Acerca De Ti De Que Te Guarden Todos Tus Caminos Y Que Dice En La Mano Te Llegará Para Que Tu Pie No Tropie Se Empiedra Sobre León Y La Pis Pisará Y Ollarás Al Cachorro Del León Y Al Dragón Por Cuanto En Mi Ha Puesto Su Amor Yo También Lo Libraré Del Poder De Le Pondré En Alto Pues En Cuanto Ha Conocido Mi Nombre Y Me Invocará Y Yo Le Responderé Con Él Estaré Yo En La Angustia Le Libraré Y Le Glorificaré Le Saciaré De Larga Vida Y Le Mostraré Mi Salvación Amén El Señor Le Bendiga Váyase Con Este Salmo En Su Corazón Aleluya Confiando En El Señor Paz Confía En Él Amén Estoy Confiando Y Así Podemos Ir Saliendo Estoy Con Dígaselo Señor En Ti Necesitamos Con un músico Para el día Domingo Para Caudare Que Música Estará Dispuesto Aleluya Uno Tan Fiel A Mí Nunca Me Has Dejado Aunque Débil Soy Estoy Confiando Señor En Ti Nunca Me Has dejado Nunca Me Has Dejado El Grupo Tres Pasen Atrás Por favor El Grupo Tres Yo Estoy Confiando Señor Señor En Ti Amén. Amén.